Era un simple trámite, pero ha sido el punto del orden del día del Pleno de este viernes en el que más discusión ha habido. El Partido Popular ha ratificado en solitario la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2013 de 131 millones de euros, en contra a la UPL y el PSOE, que ha demandado abrir un debate político una vez rechazadas sus enmiendas por cuestiones formales. El portavoz socialista ha reclamado modificar partidas que redunden en beneficio de los ciudadanos y ha criticado al Ayuntamiento por promover campañas solidarias y, desde un punto de vista político, practicar cada vez más recortes e imponer subidas de tasas. Yo lo que le pido a usted, que no es demagogia, es que nos recortemos todos los cargos corporativos, personal de confianza y grupos políticos, el 25%, lo demos a las personas que son más de 200.000 euros al año, lo denemos a los ciudadanos que realmente están en dificultad a esas familias y otras muchas más y que predique usted con el ejemplo que aquí no estamos para la caridad. Usted no es la Iglesia Católica, usted es el alcalde, el alcalde de la ciudad. Sin embargo, el PP en voz del alcalde ha defendido sus cuentas para el próximo año como realistas serias y rigurosas. Se priman, según ha dicho, las partidas sociales y se cumple el plan de ajuste. Además, ha criticado a Diez por su doble discurso al pedir partidas sociales y las reducciones de sueldos, a pesar de haber mejorado su situación particular en su grupo. El único que ha mejorado sus monumentos aquí es usted. Dos concejales tenían una percepción, usted no se conformaba con una, usted ha acogido dos, la de los dos. Quiere decir que el único que ha mejorado aquí es usted. Por su parte, UPL se ha opuesto a las cuentas y ha pedido dotar de presupuesto a las 12 plazas de bombero que el Ayuntamiento de León ha declarado anulables. Un incremento para el servicio de la basura que no pierda calidad y la reclamación de un posible error formal en un ingreso previsto de 600.000 euros. Son las tres únicas reclamaciones que presentamos, con independencia de que estemos en contra del presupuesto y de muchísimas cosas del presupuesto y modificaríamos muchísimas de las cuestiones que en él se recogen y que incluso estaríamos a favor de la inmensa mayoría, por no decir todas las propuestas que ha hecho el Partido Socialista. En el Pleno, PSOE y UPL también han votado en contra de la aprobación definitiva de la subida de más de una veintena de tasas que se implantarán, sin embargo, con la mayoría absoluta del Partido Popular.